Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Ana Segarra y este es el canal de libros y literatura. Llevo posponiendo este vídeo bastante tiempo, bastantes meses podría decir, porque sabía que tenía que hacerlo, quería hacerlo, tenía muchas ganas, pero no sabía cómo. Y es que es muy fácil hablar de los libros de los demás, no me cuesta nada hablar de un libro que me he leído, que me ha gustado, que quiero compartir con vosotros, pero me resulta súper difícil hablaros a vosotros de un libro que he escrito yo. Y es que hoy vengo a hablar de esto que tengo aquí, que se llama Por si me pierdo, y es un libro de poemas que se ha editado este año y lleva a la venta desde julio, más o menos. Y... ¡Buf! Estoy hasta nerviosa. Y es que, a ver, quería hablaros de él, quería hablaros en primera persona, porque sé que ya hay algunas reseñas por ahí de este libro, que las podéis ver. Os voy a dejar aquí abajo en la cajita de información algunas de ellas, que se han hecho dentro del blog de libros y literatura. Pero es que no es lo mismo que te lo cuente una persona a que te lo cuente su propio autor. Y yo creo que me está costando tanto porque este libro ha supuesto muchísimo para mí. Ha sido un paso muy importante en mi vida. Y, vamos, es que es el primer libro que edito, espero que el primero de muchos. Y, bueno, es que me estoy imaginando la cara de boba que se me está poniendo ahora mismo y, vamos, me muero. Porque es que me hace muchísima ilusión. Y, como no sabía cómo hacer este vídeo, he decidido que os voy a contar cómo lo escribí, por qué lo escribí, cómo ha sido el proceso y lo que significa para mí este libro. Y así, contentos todos, ¿no? Bueno, yo este libro decidí escribirlo el año pasado, el verano del 2017, porque yo me presentaba a todos los concursos habidos y por haber de poesía, de relato corto, de narrativa, de lo que fuera. Yo me presentaba a todo. He ganado algunos, en algunos he quedado primera, en otros me han editado en algún libro así conjunto de concursos, de relatos, bueno, en fin, varias cosas. Pero no sé por qué el verano pasado se me encendió la bombilla y dije, pues quiero ir un poco más allá. Y en vez de escribir poemas sueltos, decidí hacer una compilación de poemas que ya tenía escritos y juntarlos y escribir muchos más para completarlo y hacer de ello algo homogéneo y algo unitario, por decirlo de alguna forma, ¿no? Así fui escribiendo, fui recogiendo también poemas que había escrito con anterioridad, también los fui modificando y al final salió este poemario que se llamó Por si me pierdo, desde el primer momento lo tuve clarísimo. Y, bueno, en honor al último poema, que a ver si lo encuentro por aquí, está aquí el último poema que se llama Así, por si me pierdo. El caso es que yo presenté la compilación a varios concursos de poemarios y no me contestaron de ninguno, así que yo pues intuí simplemente que no había ganado ninguno y lo dejé ahí, como quien dice, guardado en un cajón. Con el tiempo, más concretamente en las navidades del 2017, unos meses después, hablando con Iván, el coordinador del blog de Libros y Literatura, y también editor de la editorial Libros y Literatura, le comenté que había escrito un poemario que me gustaría editarlo, que me gustaría darle salida y él me dijo, bueno, pues pásamelo, lo leemos, a ver qué podemos hacer con él y lo estudiamos y, bueno, pues el resultado fue que el Día de Reyes yo estaba firmando el contrato de edición de este libro. Ahí empezó una carrera contra reloj por mejorarlo con ayuda de muchos profesionales, como por ejemplo fue Victoria Mera, que me ayudó muchísimo en cuanto a la mejora de los poemas, también Esther Magar, que me ayudó muchísimo con la corrección de todo el poemario, por supuesto la portada de Almu Ruiz, que os voy a dejar su página web por aquí abajo, o sea, trabajar con ella fue súper fácil porque yo tenía claro más o menos lo que yo quería, tenía la idea de lo que quería transmitir y quería una chica con estas tonalidades, la brújula y demás, pero esas fueron las únicas indicaciones que le hice y ella al poco tiempo me mandó esto y yo caí enamorada desde el minuto uno. Y por supuesto Iván, que hizo una gran labor como editor y que me ayudó a que todo esto fuera posible, ¿no? La experiencia de editar tu propio libro es algo muy bonito, también muy estresante, porque uno se piensa que simplemente es darle a imprimir y ya está, pero para nada. Y es que por ejemplo este libro, y se me ha olvidado mencionar a la maquetadora, a Raquel, porque hizo un trabajo increíble, o sea, fijaos, en un principio lo que queríamos hacer era simplemente poner los poemas y al lado la fotografía, porque cada poema viene acompañado por una foto que he hecho yo misma, por ejemplo esta, o sea, toda, bueno es que esta igual como está blanca, igual no se ve, a ver si pongo una que se vea bien, venga esta que es una de mis favoritas, esta. Cada poema viene con una foto, entonces la maquetadora en vez de coger y poner simplemente la foto sin más, le hizo esta especie de acuarela alrededor de todas las fotos para que pegara perfectamente con la portada y eso es algo precioso que yo no me esperaba en un principio y que ha hecho que me enamorara de este libro desde que lo vi. Y bueno, para mí es muy importante el tema de las fotos, porque quizá si lo leéis y no me conocéis o no sabéis nada de mi vida, no las entenderéis, pero todas ellas tienen algo que ver con el poema que lleva a su lado, todas, y todas ellas están hechas por mí en algún sitio que ha significado mogollón para mí, por ejemplo esta, esta está sacada en el Soho en Nueva York, en un viaje que hice el año pasado y tiene muchísimo que ver con el poema que relaté. Y es que tengo que decir que la mayoría de los poemas están escritos en un principio y luego la foto ha sido buscada a propósito para ese poema, pero también los hay al contrario, a ver si encuentro uno, que es cogiendo una foto, después decidí hacer el poema porque quería que esa foto estuviera en el poemario, por ejemplo, este. Esta foto, que está tomada en Roma, en el Trastévere, quería que apareciera en el poemario sí o sí y por eso después hice un poema precisamente para esta foto. O a ver si se me ocurre otro, sé que hay más, ¿eh? Vale, este de aquí, que se llama Rompecabezas, esta foto la saqué en Nueva York, en el Museo de los Inmigrantes de Ellis Island y es simple, es sencilla, es un suelo, ¿vale? Es el suelo del museo, pero me gusta tanto, me transmite tanto, que necesité hacer un poema en concreto para que esta foto pudiera estar aquí. Para mí ha sido muy especial hacer este libro y poder compartirlo, aunque sinceramente cuando lo escribí, como simplemente tenía la idea de que esto fuera para un concurso, tampoco pensé que esto iba a llegar a más, entonces ha sido gracioso y vergonzoso a partes iguales porque, claro, cuando he empezado a venderlo y lo han comprado mis amigos, que lo han comprado hasta amigos de Madrid, con los que he ido al colegio hace 15 años, lo han comprado y, claro, me estoy dando cuenta de que mucha gente me conoce y muchas cosas que están aquí dentro saben por lo que van, porque todos ellos tienen algún mensaje y me da un poco de vergüenza, la verdad, que esto se lea. Pero no sé, a la vez es algo muy bonito y es algo que me alegra muchísimo compartir. Me preguntan mucho si todas las vivencias que están aquí dentro de este poemario son mías o si me he basado en personas para desarrollar los poemas. Voy a decir que no todo lo que está dentro de este poemario es verídico mío, pero sí es verídico, o sea, no todo son experiencias que me han pasado a mí, pero sí me he fijado en gente que conozco, en situaciones personales de gente muy cercana a mí y he querido retratarlo así a través de estos poemas también. Entonces no os penséis que absolutamente todo lo que leáis aquí va a relatar mi vida porque no es del todo así. Y me ha hecho mucha gracia, por ejemplo, una persona en concreto que cuando lo terminó de leer me dijo, porque antes de leerlo me dijo Miran, a mí los poemas no es que me vayan mucho, yo no entiendo la poesía. Y es que la gente, cuando le hablas de poemas, están pensando en lo que nos mandaban en el colegio en su día en poemarios que no hay quien los entienda con las interpretaciones de sus autores ahí dentro. Entonces yo entiendo que a la gente le dé miedo la poesía, pero es que la poesía ya no es así. O sea, os aseguro que cualquiera que lea este poemario lo va a poder entender perfectamente. Y entonces esta persona cuando lo terminó me dijo Oye Ana, mientras leo los poemas, ¿qué tengo que hacer? ¿Pensar en ti o en mí? Y yo no podía parar de reírme porque, vamos a ver, no tienes que pensar en mí en absoluto. O sea, tienes que pensar en ti mismo e intentar encontrarte dentro de estos poemas porque estoy segura de que todo el mundo se puede encontrar dentro de este poemario. Leí la reseña que hizo Virginia Garza para libros y literatura de mi poemario y en concreto decía que ella se había identificado muchísimo con un poema que voy a intentar encontrarlo. Es este de aquí, que se llama Grita siempre y básicamente habla, este es completamente verídico, este está basado en mí misma, vamos, como me llamo Ana. Y habla de que cuando yo era pequeña yo era muy, muy, muy vergonzosa. Yo pensaba que todo lo que yo tenía que decir no merecía la pena ser escuchado. Yo me sentía cohibida siempre, sobre todo en el colegio. Y por suerte tuve unos compañeros maravillosos de colegio, no todos, pero la mayoría fueron muy buenos conmigo. Sí que es cierto que hubo alguno que hizo mi vida un poco más complicada, pero por norma general tuve compañeros muy buenos y en concreto me acuerdo de esta conversación con un chico que me dijo es que yo tenía muchas virtudes, que a ver, no me lo dijo así desde luego, pero como que yo tenía mucho que decir y siempre estaba callada porque yo no hablaba nunca con nadie. Yo me juntaba con la gente pero yo no hablaba, yo me quedaba ahí calladita escuchando y todo el mundo siempre me decía pero habla un poco, pero habla. Y yo me sentía como, ¿para qué voy a hablar si no tengo nada que decir? Si lo que tengo que decir nadie lo va a escuchar, no es importante. Y este chico me lo dijo y yo en ese momento no me di cuenta, pero pasado el tiempo lo entendí. Y entonces escribí este poema y Virginia por ejemplo dice en su reseña que bueno, pues que quien lea este libro y lea ese poema también puede pensar en ella perfectamente porque ella se siente muy identificada con este poema. Uff, me estoy emocionando. Y es que al final yo creo que es lo bonito de hacer esto, que tú puedas escribir algo y que la gente que está a tu alrededor entienda cómo ha sido, entienda un poco más de tu vida, de tu trayectoria, te comprenda un poco más. Yo creo que leyendo esto puedes conocerme bastante más. Y es muy bonito saber que gente que te rodea, que comparte tu día a día, también ha pasado por cosas que tú estás describiendo en estas páginas. Entonces para mí es lo más bonito de haber escrito este poemario. Y nada, pues para mí es un orgullo la verdad. Y no sé qué más contaros. Me costaba la vida hacer este vídeo la verdad. Llevaba pensando en hacerlo muchísimo tiempo, como he dicho al principio. Y como que no me atrevía porque era hablar de mi libro delante de todos vosotros, aunque si me seguís por redes sociales ya habréis visto que no paro de hablar de él porque estoy muy emocionada con este proyecto. Pero la verdad es que ponerme aquí delante de la cámara y contarlo así a bocajarro delante de todos vosotros me costaba bastante. Pero bueno, mira, ya está hecho. Y estoy súper contenta de haberlo hecho. Os voy a dejar por aquí abajo nuestras redes sociales. También las mías porque si queréis algún ejemplar podéis escribirme directamente a cualquiera de las redes sociales, a Twitter o a Instagram. Y yo os digo cómo podéis conseguir un ejemplar de estos. Y estaba pensando que este mismo, que lo había abierto para hacer el vídeo porque este estaba así plastificado. Estoy pensando que quizá haga un sorteo. Es que lo estoy pensando así un poco sobre la marcha. O sea, llevaba tiempo queriendo hacer un sorteo de este libro pero la verdad es que no lo voy a hacer ahora mismo porque estoy pensando que cuando este vídeo se suba al canal probablemente yo esté de vacaciones porque me voy unos días y yo juraría que cuando este vídeo se suba no voy a estar. Entonces no voy a poder seguir bien el sorteo y me gusta estar presente en esas cosas. Así que lo que sí os digo es que en unos días cuando vuelva de vacaciones haré el sorteo a través de Instagram, de mi Instagram, del personal que lo tenéis por aquí abajo. Os lo voy a dejar que es AsladyBlue y entonces así os podréis enterar de cómo conseguir uno y bueno, pues yo creo que es una buena forma de darle un espacio en este canal así haciendo un sorteo. Pero ya os digo que lo haré en cuanto vuelva de vacaciones porque quiero estar ahí por si tenéis dudas, preguntas, lo que sea, poder contestar. porque cuando esté de vacaciones espero no tocar el móvil para nada. Así que bueno, ya voy a dejar este vídeo que me parece que me he enrollado aquí como las persianas y nada, y ya me despido. Hasta el próximo.